Supera tus límites y alcance el éxito que has soñado. Ortizo arma tu banda, sexta edición, porque la música vuelve a sonar más. Ortizo y D'Artes, Hot Son Entertainment y la revista DC traen nuevamente Ortizo arma tu banda, sexta edición. Allí vamos a reconocer entre bandas nuevas y emergentes las mejores composiciones con instrumentos musicales, escenografía, clases de música y un public reportaje en la revista DC. ¿Cómo puedes participar en Ortizo arma tu banda, sexta edición? Es muy fácil, lo primero que tienes que hacer es ir en las redes sociales de Facebook e Instagram a Ortizo, a D'Artes, a Hot Son y a la revista DC. Segundo, inscríbete en el link que aparece aquí abajo hasta el 9 de diciembre del 2021. Tercero, crea un video con el tema ¿Por qué vamos a sonar más fuerte? Súbelo a YouTube e incluye el título Arma tu banda 2022 Tienes hasta el 29 de enero del 2022. Afrontamos momentos difíciles y aún así la música vuelve a sonar más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!